Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo grabar pantalla y acceder a los ajustes del grabador en el Redmi Pad SE. Pues si pasamos a los ajustes y luego entramos en la pestaña aplicaciones, tras eso tenemos que seleccionar la opción de ajustes de aplicaciones de sistema y pasamos a grabadora. Desde aquí tenemos más opciones que podemos cambiar. Y si queremos pasar al proceso de grabar la pantalla, tenemos que simplemente abrir el centro de control que tenemos aquí y pulsamos este icono grabadora de pantalla. Para empezar la grabación tenemos que pulsar este botón rojo. Si queremos acceder a los ajustes, pulsamos este icono aquí. Ahora podemos cambiar estas opciones. Y si queremos acceder a los archivos, pulsamos este botón. Y claro, tenemos que dar un permiso. Pues vale, vamos a empezar la grabación, pues pulsamos este botón. Y para detener la grabación pulsamos aquí otra vez. Podemos ver que la grabación ha sido guardada. Pues podemos ir a los archivos. Y aquí tenemos la grabación que acabamos de hacer. Vale, es todo. Podemos salir de aquí y si queremos simplemente desactivar la grabadora, tenemos que pulsar este icono de X. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Hay que ver. No, 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 no. Lo siento. Gracias por ver el video.